Esta bella fotografía pertenecía al Instagram de Holly Cullen. Estas mismas fueron publicadas por su entonces novio, Loren Bunner, quien luego de subirlas asesinó a Holly con dos disparos y arrojó su cadáver en la orilla de este mismo acantilado. Al parecer, ella quería terminar la relación que mantenía con él en ese entonces y le dijo en son de broma en repetidas ocasiones que si no era de él, no sería de nadie. Lo escalofriante además fue que en la mañana Holly le escribió a una amiga diciendo, si me sucede algo sabrás con quién estuve. Yo soy el Julio López.